Bien chavos, estamos en Celaya, en Celaya, Guanajuato, y bueno, nos ponchamos, como pueden ver. Ponchadísimos estamos. Entonces vamos aquí con nuestro amigo, de la vulcanizadora. Es que ya le decimos talachos, aquí nada más dicen te reparo la llanta, y listo. Saludos para toda la gente, vamos de camino a Guadalajara, y bueno, pues nos ponchamos, nos ponchamos. Vamos a esperar a que nos arreglen nuestra llantita, y continuamos. El vlog, nos ponchamos, ahí está EVE Junior, saludos EVE Junior. Las patitas al aire, porque hace mucho calor aquí en Celaya, y bueno, ya encontramos la solución a nuestro problema, que es una talachería. Vamos a esperar a ver cómo nos va a ir con eso. Pues ahí están, chavos, la llanta murió. Vamos a esperar a que nos la reparen para seguir nuestro camino. Saludos, saludos. Y bueno, ya está la llanta, que murió. Listo, misión cumplida, chavos. Vamos a mantener nuestro camino hasta Guadalajara. Estamos en Celaya, saludos para toda la gente que es rancho grupero, o sea, a través de internet, o YouTube. A través del canal 10 de Abasolo, Guanajuato. Y bueno, ahí está el bebé. Y todo salió muy bien. Vamos a seguir nuestro camino. Hasta el próximo video.